Todo lo que no es tradición es plagio, ¿no? Y a lo mejor todo lo que estamos escuchando ahora no es tradición sino es plagio y no quiero añadir nada más a este comentario. Vamos a ver. O sea, que esta película ya la hemos visto. Desde el punto de vista político, existe lo que se llama el ideario político, que se compone de un conjunto de valores y principios políticos y de la forma de afrontar esos valores políticos en lo que es la batalla cultural y la batalla política. A mí la expresión del moderantismo, que no es que me guste mucho, confieso no me gusta, pero a mí internamente, y eso yo lo descuento, significa una forma de hacer política alejada de la crispación, alejada del radicalismo. Y aquí quiero distinguir, porque está confundiendo, todos lo están confundiendo, dos términos que son diferentes, que son radicalidad y radicalismo, que son dos conceptos diferentes. Benedicto XVI era un radical, Margaret Thatcher era una radical. Radical viene de raíz, de defender la raíz de tus principios. En ese sentido yo soy radical. Lo que no soy es un radicalista, lo que no me abono al campo del radicalismo, que el radicalismo es el fanatismo. Por lo tanto, se puede defender vehemente y radicalmente las ideas de uno, desde una posición reflexiva, crítica, y evidentemente expandiendo lo que es el ámbito natural que ocupa la derecha española. Yo comencé en política con José María Aznar. Este debate hace 20 años no tendría ningún sentido, porque había una hegemonía única de la derecha española. Y porque Aznar aglutinó a un espectro muy amplio. Por razones diferentes, que son para mí la crisis de las tres Cs, Cataluña, crisis y corrupción, surgen dentro del Partido Popular y la manera de afrontarlos, surge Ciudadanos y surge Vox. De suyo es que el Partido Popular en un momento determinado vuelva a absorber, o por lo menos tenga la tentación centrífuga, que no sé si centrípeta, de absorber al votante natural de esa derecha. A partir de ahí, es lógico que desde una perspectiva de pensamiento crítico reflexivo, sin gritos ni aspavientos, se pueda intentar volver a aglutinar esa derecha. Por una parte, se ha conseguido con Ciudadanos, se ha conseguido por la vía del centro. Yo, personalmente, soy partidario de no renunciar al votante que queda a mi derecha. ¿Por qué? Quizá por mi vieja tradición, me he visto citando a Eugenio Dors, de que yo viaje junto al conservadurismo español. Yo soy un liberal. Pero yo no estaba incómodo con los conservadores.